¡Suscríbete al canal! Voy a hacerme este mapilla que tengo por aquí Me voy a sacar el Mavericks 10, con lo cual voy a cerrar esta zona Voy a cerrar el Sirus y vamos a hacer el Sirus De modo que con un mapa y con otro que va a ser con Veritania Nos vamos a cargar todo esto Después mi intención es hacer el completion de la segunda vuelta de Aldas Que lo tenemos por aquí Esto no es logro, pero ya es una cuestión de dejar las cosas bien hechas Tengo por aquí los 23 mapas ya preparados Y a partir de ahí empezamos con los logros Ya hicimos un stream de logros en el que acabamos, si no me equivoco Por aquí, si no me equivoco Aún así ahora lo veremos Y esta sería la segunda mitad En la segunda mitad nos metemos de cabeza en Expedition Nos metemos en completar encuentros de Expedition En completar diferentes bosses En completar varias cositas Que os iré explicando como hacerlas Y nada más He preparado varias de estas cosas para hacerlas en grupo Y en la medida de lo posible Pues lo vamos a ir sacando Voy a hacer entonces como os digo mi primer mapa O mi último mapa de esta zona Con lo que sacaremos a Veritania Sacaremos el Maven's 10 Y sacaremos el Sirus Y una vez que tenga el Aldas a 0 Le tiramos Me va a faltar para cerrar al 100% Aquí tengo ya los 10 puntos Aquí tengo ya los 10 puntos Aquí tengo ya los 10 puntos Creo que uno de estos me falta Mira, aquí me faltan 2 puntos Podemos, para dejarlo bien cerrado Pero aquí hay 2, 4, 6, 8, 10 Para dejarlo bien cerrado Me faltaría aquí 2 mapas En New Bastyr Podemos hacerlos después Y dejamos todas las zonas O todos los árboles con Maven's 10 Que aquí me faltan 2 Y aquí me faltan 2 El árbol central Para tenerlo terminado Me falta hacerme la Key de Feared La última Pero no puedo con ella Lo he intentado un par de veces Y no puedo con ella Así que de momento la voy a dejar en stand-by Y tendré el 164 y el 164 Con eso Y ya tengo los 32 Wast Lo hicimos ayer o ayer Con eso Empezaremos a fuego con los Con los grillos Es lo que tardamos Son 3 o 4 mapas Debería ser rápido Si tenéis alguna duda Aprovechad Este es el stream Para ir resolviendo todas las dudas Si hoy por ejemplo El stream fuera Por ponernos una idea De 30 horas Este stream sería Mira Mira Este stream sería El último Sin contar el Endgame stream y tal Vale Ahora mismo Lo que tengo que hacer también Para uno de los logros Es crearme Keyes del templo Se me ha abierto esta zona Aquí Necesito abrir el acceso lateral Para que cuando entre al templo Pueda llegar a esta sala Cuando se me abra Esta o esta Con abrir la conexión Ya tengo el boss Porque necesitamos abrir 60 bosses Así que lo que tengo que hacer ahora Es conseguir una key verde Y abrir esa puerta Uh, uh, uh Me lo comí Me he metido donde lo había Y había un espíritu Bufándolos No pasa nada Habrá más oportunidades También debería estar mapeando Tal vez con Carry on Golems De hecho creo que esa No me cuenta O si me cuenta Necesito que me cuente Lo que quiero es quemar las albas Sí, te la cuenta Te la acordáis Te la cuenta Ah, perfecto ¿Qué ha sido de Taco y Taka? Pues están en su puta casa Haciendo sus cosas Supongo Ya no están aquí Ya han estado aquí 12 días Ya están en su casa Bueno, la mayoría de las cosas Ya os aviso De que vamos a entrar En ese punto de la liga En el que si quieres hacer El 100% de los logros Los sueles hacer a golpe de billetera Entonces la mayoría de las cosas Ahora ya las vamos a hacer A golpe de billetera Va a llegar un momento En que va a ser ¿Qué logro hay que hacer? Este toma 8 exalted Logro ¿Qué logro hay que hacer? Este toma 10 exalted Logro Y vamos a funcionar de esa manera El juego nos pide Que funcionemos de esa manera Bien preguntado ¿Por qué tienes la vida máxima tan baja? Creo que lo han preguntado así Alquimia Ahí vengo Ok Vamos a activar el siguiente ritual Igual es al revés de ángel Pero bueno Por cierto Estos días hemos hecho varios streams especiales Y en total Durante los dos streams especiales Se han regalado más de 400 subs Lo digo por si tenéis intención de O si habéis tenido la suerte Que os ha caído una sub Aprovechad Escribid exclamación sub Y acceded a los beneficios De los suscritos Disfrutad Bienvenidos Ok Y es креп meu Ken Tengo Bóquete Tengo Bien Información Bien Como 二 Magneto Con Advanced Quiero Tengo grabados ¿Vale? para participar que te hace falta para participar en que que no entiendo muy la pregunta compañero de momento voy a probar New World a ver si me gusta lo suficiente y lo que se viene si o si o si en septiembre son guías de Diablo 2 la página, el Excel, este de aquí va a tener una nueva sección que va a ser Diablo 2 y os voy a sacar un montón de imágenes de build de Diablo 2 espero que si no todas, muchas de ellas las pueda construir yo directamente y traeros las bien construidas de los Ark llegado el momento, primero tendré que aprender a jugarlo y una vez que sepa jugarlo entonces me planteará posibilidad de hacerle guías en Last Epoch por ejemplo solo os he traído dos o tres guías muy básicas porque apenas he jugado el juego dos semanas entonces tampoco puedo haceros de faro si apenas coloco el juego pero pondré en mi parte todo lo que sea posible para participar en los logros no hace falta nada con que ahora cuando diga que vamos a hacerte animes por ejemplo cuando nos pongamos a hacer completion yo diré si tenéis este mapa, este mapa y este mapa venid si no los tienes te puedes venir igual simplemente si quieres sumar a la party este mapa, este mapa y este mapa y nos vamos a poner a hacerlos como desgraciados ahora si queréis hacer y así hay para hacer varios stream de logros vale hay para hacer varios stream de logros porque son muy largos y algunos de ellos son de por ejemplo hay uno el de las el de los tiers igual cuesta como 32 horas hacerlo entonces no lo vamos a hacer del tirón vamos a ir haciendo pequeños apretones vale tendría que liberar el de abajo a la izquierda ahora de vuelta hola vamos a conseguir una que llamaría de todas formas dame un minutillo que me cargue a Sirius y te lo explico todo de tarde te explico todo y ahí os voy a dar margen os voy a dar varios minutos para que preparéis las cosas por si os queréis animar os voy a decir un par de mapas de 10, 15, 16 y únicos que podéis conseguir y si los conseguís nos vais a facilitar mucho el trabajo entonces si los conseguís por lo que estéis en la parte listo ya este templo ya está hecho ya no necesito nada más me salió una noche una base de titan grapes nivel 86 haciendo un logbook la cogí le tiré 3 alchemist y la estoy vendiendo ahora mismo a 50k me salieron muy buenas velocidad de movimiento triple resistencia 105 de vida pero literalmente fueron 2 alchemist es lo que me costó con la potra ¿no? ello funciona así ¿se puede participar o pagar algunos logros con ustedes? sí ahora de todas formas os los voy a enseñar y varios de los logros que os voy a enseñar son para hacerlos en solitario y fácil ¿cuándo es mejor usar golem de frío y cuando carrion? los carrion son mejores para mapear para limpiar lo que son grupitos de blancos los golem de frío son mejores para bosear para matar lo que sería single target para darles me foco en completar todos los mapas 160 y luego ya desbloquear los de nivel alto ¿cierto? yo lo hice así yo lo hice así y sinceramente me dio muy buen resultado sí que es cierto que es lento pero es seguro es muy seguro de nada de nada ¿quieres ver un truco un truco que a mí no me está funcionando pero que hay mucha gente a la que sí le funciona yo lo enseño ahora mismo veréis se puede engañar a las páginas de compraventa hay mucha gente que tiene búsquedas en live si haces esto si tres o cuatro de los ítems de vez en cuando los vas moviendo la página te actualiza entero y entonces a mucha gente que tiene las búsquedas en live los resetea por eso tengo esto tan hecho en caos llevo un par de días haciéndolo y se están vendiendo muchas cosas sí yo lo hago también ahora ya podemos ir con nuestras cosas porque aparte hay gente que se fija hace cuánto tiempo la tenés en venta entonces por ahí si le pones un precio más bajo y tenés hace tres días a la venta por ahí no te la compran porque dice este está ficciando cuando actualizas la posición la página te actualiza el ítem por cierto el templo ya está hecho ya lo único que tengo que hacer es sacarla aquí entro mato a un arquitecto y salgo en fin no necesito hacer nada más como las conexiones y todo me dan igual porque ya desde que entras tienes el acceso al bosecho me voy a almorzar ok ahora cuando vuelvas empezamos te espero para las partes de compañía te espero bueno para la parte del atlas no hay drama se tranquilo vale pues entonces empezaré con eso harás más guías por ejemplo algunas para duelista no sé si haré guías para duelista haré más guías por ejemplo cómo funciona betrayal cómo funciona haste cómo se fabrican los ítems de haste haré guías de todo aquello que suelo hacer y no tengo guía como tal eso sí de hecho ahora tenemos todavía 45 días en los que salvo que me coma muchísimo tiempo diablo 2 mi intención es tratar de desarrollar guías de esto y tomarme una semanita también con diablo 2 o sea con diablo 3 así que sí haré guías ¡Gracias por ver el video! vamos a hacer el boss y en principio con esto ya tenemos casi todo listo está cargadísimo el mapa porque está mi amiga Varana por una parte me tienta no hacer el Sirus sería bastante más rápido y cómodo no hacer el Sirus y que no me vayan a spawnear los Conqueror en el futuro voy a dejarme el Sirus sin hacer creo yo de esta manera lo dejo encerrado y no da por culo ¿subiréis alguna serie de youtube jugando solo? si os voy a subir series con todos los personajes y varias build por personaje así que lo voy a hacer voy a hacer una pequeña guía de conceptos y demás y de todo ¿alguna clase que no hayas jugado nunca? dentro de poeno y dentro de... hay ascendencias que no he jugado nunca ¿qué gracia le ves jugar al ladder en Diablo 2 Resurrected cuando todo lo exclusivo va a estar en Noelle? solo la economía fresca y la carrera por el 99 ni lo uno ni lo otro la gente que va a ver simplemente porque cuando te apetezca jugar la mayoría de gente va a estar ahí es la única gracia que tiene todo lo demás me parece mierda porque la carrera por el 99 no la vas a llevar ni tú ni yo y la economía fresca bueno vale vamos a cargar entonces a esta señorita vamos a hacer también el... la K10 quiero también dos mapas de New Bastion vamos a pillar aquí de New Bastion aquí tenemos un Grape Throop de New Bastion y algún otro layout que me guste Barrows creo que no es malo espérate no este me vale desde un mapa donde no tenga cazado al bicho pues igual tengo alguno por aquí como este voy a hacer un Shift Yard vale y esos serán los dos siguientes ¿qué PJ estás utilizando? estoy usando una Witch con la ascendencia elementalista y con la mecánica Golems de frío Golems de hielo al final no hiciste la guía de tengo una hora al día para jugar no me falta tiempo compañero ¿qué quieres que le haga? falta tiempo y tengo que priorizar otras cosas que eso lo que quiero hacer es coger un día y jugar 12 horas pero como organizarlo por... de hecho con Forbidden Rita estaría muy bien el problema que tengo es que si luego la nerfean porque Forbidden Rita es súper sencillita y me permite pasarme los actos una hora entonces esta hora me voy a pasar este acto esta hora me voy a pasar este acto y lo puedo organizar de esa manera y algunos días será un poquito más de una hora y algunos días será un poquito menos de una hora Onji pues Onji Onji significa todos ¿para cuándo no hay que llamar a Uder acto por acto como los otros PJs que tienes? pues no lo sé la verdad no lo sé en la Forbidden Rita de qué forma aumenta la resistencia a las maldiciones eeeh y si te digo que ahora mismo no lo sé y el caso es que hicimos el pastemino hace cuatro días ahora mismo no me acuerdo es que hemos hecho un montón de pasteminos de golpe no sé disculpar esto me pasa por abrir las kishis y mirar qué coño llevan dentro es posible que fuera con los Kikazaru y... no creo que no creo que era por el Yelmo ¿el pastemino lo tienes puesto en la carpeta de suscrito huevo? no, está en el ester más área de efecto daño de fuego convertido hay dos de fuego convertido Endura en Charon Hit maravilloso entonces lo mejor que puedo hacer es que darme aquí a FK lejos de la Vamos a hacernos entonces a Veritania Con lo que dejamos a todos los conqueror encerrados Importante para lo que quiero hacer hoy También hay anillos Del crusade Con un mod de 35% Sí, y también tienes un escudo, pero Pero es lo que A ver, a ver mi varanita Vamos a reventarla Después de varana voy a tener Yarsiris preparado, que no lo voy a hacer Y voy a hacerme estas dos de aquí Para hacerme la maiden 10 en todo el árbol Después de eso nos vamos a cargar esto de aquí El 164, lo tengo preparado Y después de eso empezamos con los logros Sí, como dice Drogucito Es con el casco Que mientras tienes un anillo Que sea azul Amarillo 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 no, azul Somos racistas amarillos Pero y si es un tuesto Un ring con rayos La piedra es amarilla Boom, headshot Pero el anillo Al contrario Creo que lo que viene siendo el anillo en sí Es con lo más bien plateado hierro Esto iba a decir Algún acto Con encuentramientos Todos los actos Te los haces con encuentramientos El más largo Que es el 8 Yo creo que la forbida en rite Te lo carga sin problemas Porque ya vas bastante rápido La cosa es Lo de una hora al día Hay que planteárselo Muy muy bien estructurado Con cosas muy sencillitas Por eso quiero empezar Con algo muy sencillo O me lo haría con una Freak Impulse Top O alguna cosa Que casi desde el acto 1 Te pueda poner a funcionar Casi a FK Que te preocupes Del acto y no de la vil Entonces por ejemplo Un templario a totems de fuego Va muy bien Para pasarse la historia Y es muy sencillito Lo plantas el totem Y él se encarga de todo Un Algo que no sea minions Que tengas que estar resumoneando Porque Pietri te hace mucho la puñeta ahí Y te lo pone muy puesta arriba Algo que Que te vaya a funcionar muy bien Desde el acto 1 Y vaya a tirar muy bien Casi siempre Unos buenos totems Entonces si empiezas Con unos totems de fuego Y en el acto 3 Upgradeas a forbidden rite Iría muy bien Pero ahí me la estoy jugando A que la vil O la guía Dure 40 días Porque entre 40 días Eso me lo van a nerfear 100% Tengo una forma Digamos que tengo Como un Plan B Que no me gusta una mierda Pero que funciona Que es Ciclón Ciclón no lo van a nerfear En la puta vida Más Entonces me la podría jugar Con Ciclón Si me puedes utilizar El mítico Tracabolas No sé que es el Tracabolas Es la vil Estándar Que siempre aparece En las recomendaciones De vil De ADN Gamer Que es un Es un totem A Frostbolt Pero da igual Que vídeo sea Siempre está El Tracabolas De por medio Al punto en el que El último que hizo Antes de que se apareciera Como bien dice Fue Una Ciclón Una Cacón Critical Que era La evolución El Tracabolas Si lo pasaba El Tracabolas Evolución Ultimate Pro Que era la Core Slinger Ha cambiado tanto Su palabra era Ha cambiado tanto Que ya ni siquiera Es un calvo Y ni siquiera Ha usado Tótem Bueno Pues si no me equivoco Aquí va a aparecer El boss Vamos a ponernos El portal Después de esto Hemos cerrado Sirius Vamos a cerrar Entonces la Maven 10 de la otra zona Esta es la preparación Al stream de logros Que era necesaria Era 100% necesaria De hecho Lo clipearé aparte Para que Quien quiera ver esto En Youtube Lo pueda ver La parte de logros Sin esto Que esto es un Cositas que me tengo que quitar Para poder empezar Con los logros Más con la banda sonora De Zelda Del acto A ver Quien me sabe decir De donde es esta banda sonora Tenéis que ser Lo suficientemente Freakies Como para conocerlo Pero yo creo que Os lo estoy poniendo fácil Esta es super 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 Vinculada A la zona Donde se Escucha Esta me la tenéis que sacar Por ganas de Pusis Nope Leue ha fallado Siguiente Vale Ya tenemos esto por aquí Vamos a hacernos estas dos Pero le has puesto ganas Eso cuenta Eso puntúa Golden Sun no Ya he dicho que es de Zelda Tú también le has puesto ganas Pero también le has fallado De Mayores Mask El pueblo Otro que falla Pero le estáis poniendo ganas Para mi cuenta El siguiente Que además de ponerle ganas Acierte Cuenta por dos Zarserfaos Muchas gracias Wind Waker Otro que tal Bueno Como ya se ha ido Era de Zelda Mayores Mask Y era la banda sonora Del cuarto templo Del templo Del cañón Ikana Templo de los clones Es donde conseguir La flecha de luz Bueno Me queda un mapilla más Hacemos el Mames 10 Y ahí ya monto la partida Pues no era De Ocarina Tengo varias Del O sea La lista de reproducción Me la he hecho yo Y tengo varias Del Ocarina Enzaín De las Gerudo Porque me parece Que es de las mejores Bandas sonoras Esa y la de los Zora De las mejores bandas sonoras Del juego Pero Pero no era Bueno pues en cuanto tenga Hecho el segundo mapa De esta zona Y haya hecho el enfrentamiento Ahí ya si montamos party Y voy a empezar Haciendo 22 mapillas En cuanto termine Esos 22 mapillas Que eso me dará Un atlas al 100% Si os parece Os explico Ya lo logro Si nos ponemos a tope Y os diré Para quien se quiera animar A jugar con nosotros Os diré Que es lo que me gustaría Que aportéis Os podéis unir a pelo Vale No os voy a pedir nada Para que os metáis A jugar con nosotros Y hacer logros Pero si aportáis X cosas Pues mucho mejor Simpatía Buen rollo Como siempre Simpatía Buen rollo Lo que pasa Que como sois Gente de puta madre Yo os la doy por hecha La doy por sentada Tú además de simpatía Buen rollo O sea que tienes Un montón de exaltados Que eres un tío Que nada incurre En ti El tema De la party Habrá momentos En los que estemos En los que estemos En party Haciendo cositas En party Habrá momentos En los que la disolveré Porque hay cosas Que tengo que hacer O solo O con mucho En pareja Y como lo hemos pillado Entre Pauka y yo Habrá momentos En los que disolveré La party Pero no me lo tengas en cuenta Pero no me lo tengas en cuenta Que simplemente Por ejemplo Un aquel 5 exalté Que no se puede pasar Con más de dos jugadores Pues no Vamos a hacerle Una party grande Como comprenderéis De la party Ese es para Pingüino Ese es para pingüino Ese es para pingüino Me gusta, me gusta Vale, pues ya tenemos la misión de Alba completada Vamos a completar el mapa Nos faltará uno más ¿Vale la pena jugar en Party o pierdes Currency? Las dos cosas ¿Vale la pena jugar en Party si sabes jugar en Party? Y pierdes Currency si juegas en Party Sin saber jugar en Party Básicamente una Party Una Party que se compenetra Y que tiene roles Gana como 7-8 veces más Currency De lo que ganaría gente normal Pero una Party de gente random Que se meten todos juntos Por el simple hecho de ser más No os va a ir mejor Por el simple hecho de ser más De hecho os va a ir peor Pierdes Currency si no es una Party Que tenga mínima idea de que está haciendo El otro día yo lo puse por aquí Creo que el comentario quedó sepultado Por tu culpa me entregué la existencia de Project Diablo 2 Gracias De nada Tienes una serie entera Eso es un random ¿Existen curaciones en este game? Existen cosas mejores que curaciones en este game Existen curaciones Pero a ver Hay una cosa que se llama Hay un rol En el juego que se llama Aura Bot Hay otro rol que se llama Curse Bot Hay otro rol que se llama Mana Guardian Hay varios roles dentro del juego Que si vienes de Diablo 2 Te compararía con los supports En este juego se suele usar Dos tipos de carry ¿Vale? Hay dos personas que matan Está el que les quita el 99% de la vida A los bichos Y los deja con uno de vida Y está el que les quita el 1% de vida Pero lleva un montonazo de Magic Find De modo que cuando él mata O ella O el personaje Genera un drop Siete veces más grande de lo normal Y los otros cuatro personajes Lo único que hacen es buffarlos Uno les da un montón de dureza Otro les da un montón de regeneración De Energy Sealy de vida ¿Vale? Les hace tener una regeneración de la hostia El otro les da un montón de escudos Resistencias y de todo Otro lo que hace es que cursea a los enemigos Para hacerlos súper débiles Y el último lo que hace es que le mete buffo De todo a todo el mundo Básicamente les mete un más 10 a todo Entonces si haces una party bien hecha Lo que pasa es que una party bien hecha es muy cara El resultado es que te puedes meter en los mapas Más altos del juego Que no son tier 16 Son tier 19 Metiéndoles el incremento de dificultad más alto del juego Que es un delirio 5 Con un montón de cosas Como por ejemplo Billion Y aún así los carries Lo matan todo de un golpe Y va súper bien ¿Qué pasa? Que en cuanto uno Uno de la party Uno el que sea Comete un error Se te muere toda la party Y perdéis todo el mapa Porque es un mapa Que ha costado 4 o 5 exaltes de montar Y que solo tiene un portal por cabeza Entonces esa party Tiene que ir muy 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 bien organizada Si lo consigues hacer funcionar Es el sistema farmío más rentable del juego Con mucha diferencia Te puede dar Cada 6 o 7 mapas Te puede dar 80 exaltes Las curaciones como tal Generalmente son Discipline y cosas así Que son O sea Tú no estás dándole un botón para curar Tú tienes una curación pasiva Entonces el aval Discipline por ejemplo Me parece que mete como 8000 de escudo por segundo 8000 de escudo por segundo Permanente todo el rato Nadie te va a bajar con eso La liga pasada nosotros Hicimos un intento de algo así Nos construimos totalmente la party Hicimos la inversión Lo teníamos todo montado Y lo que nos fallaron Fueron las manos No supimos jugar con algo tan pro Tan complejo La parte difícil que se suponía que era montarlo La hicimos sin problemas La parte fácil que se suponía que era jugarlo No fuimos capaces Entonces Es un sistema que requiere Algo más Muy buenas Muy buenas Muy buenas Criaturitas del señor No hago así No va Muchas gracias por ese prime Nicro 4 clemen ¿Cómo nicro 4 clemen? Me cago en Clementinaica Bueno pues Ya tenemos esto listo Voy a cargarme las dos albas que hay por aquí escondidas Y salimos Después de eso montamos la parte Y hacemos el completion de 22 mapas Que son los que me quedan para tener las albas al 100% Ya tengo el mapa montado Ya llegué Guapetón Hola Xpar ¿Sigue en pelo del hijo? Por supuesto que no Ha perdido tu oportunidad Vámonos ¿Dónde está la última alba? Me falta una alba Alba Albita No sé si te falta el evento de legión de logro 5 Pero estoy jugando con Sí Sí que me falta Nicos Nos hemos Me he preparado las keys Las tenía todas Me faltaban 10 o 20 fragmentos Y me los ha pasado Paco Y ella sí que tiene el mapa El map device de 5 huecos Entonces simplemente nos encontraremos unos cuantos Y lo haremos Nos hará falta que O bien meternos poquitos O que venga algún hipercarry para matar a lo que son los 5 bosses Creo que Nico se refiere a que él puede hacer de hipercarry Ya me lo he imaginado Pero si él ya lo tiene Igual no nos interesa más Juntarnos gente que no lo tenga nadie Podemos regalar el map device de 4 montones de gente Está bien Rikro, a ti te molaba el monster Pero el que no tenía gas, ¿no? El rehab El que no sabemos Vale, pues han sacado uno Estoy probando uno De té con el logotón Está muy rico ¿Cómo se llama? Te paso foto Mándame una foto al telegram Y le echo un mistadologo Grande No Bien 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 Bueno pues con esto si no me equivoco Tengo terminado el árbol de Mavens 10 Ahí lo llevas Gracias Estaba muy rico Le mandaré un mensaje a mi amigo A ver si lo tiene Es un amigo que los vende Amigo, bueno un conocido A cualquier cosa que vaya conmigo Como a Fobra Hijo de puta Que faltado con una turita Pero que Fobra que yo te quiero Si, si, si Los domingos te quiero Así que tienes suerte que hoy es el día del señor ¿Eres amigo de los domingos? Es de miércoles luego Pero no era martes No sé, a mi me habían dicho que era jueves Dile que no me vamos a decir que a su edad puede ser malo para la presión arterial Pero ya sabéis que yo los viernes estoy un poco confuso A ver, que no ha sido gracioso Pero, sabrá Que lo dicen por tu salud Que ya tu edad hay que llevar cuidado Bueno, pues si no me equivoco esto ya está terminado Dos, cuatro, seis, ocho Tiene que haber tres gordotes O sea, cinco gordotes Cinco gordotes Cinco gordotes Cinco 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 y cinco Ya tenemos terminadas las mavens Diez de todo el aldas Vamos a hacernos ahora esto Este es el momento, gente Quien quiera hacer el completión de los Veintiun mapas que me faltan Que los tengo aquí todos Son mapas raritos Y los voy a hacer todos ahora en directo No los voy a hacer corruptos O sea, os va a dar el completión de la segunda vuelta Los voy a abrir agua que en el nueve Quien se quiera venir Es el momento Guspeadme Bien, si te espero un mundito Que termine el mapa en el que estoy Guspeadme Te metes a la parte Y vienes cuando estés ¿Y esa poti del medio? ¿Cuál es? Primera vez que la veo Es una poti nueva Se llama Vorans Preparation Y te da cooling strike ¿Qué? Te da cooling strike Cuando le pegas a un bicho Y tiene menos de un 10% de vida Lo mata Sí, sí, sí Sé lo que es el cooling Pero, joder Algún día tengo que volver a jugar el slayer Quiero volver a jugar con ese cooling strike Del 20% de vida Que tiene el hijo puta Vale Pues estos son los mapillas Que a mí me faltan Los he pillado todos Los he ido comprando uno en uno Todos los que no tenían En este caso Castro o Paco Que son los que me han ayudado a prepararlo Fuera Luis Puede que sea Luis Castro se ha llevado mucho tiempo fuera de la liga Así que Los voy a abrir sin reflejo Y sin no regeneración Es lo único que voy a evitar Este por ejemplo Tiene reflejo elemental Mi intención es rusear al boss Si el boss por alguna razón Si el boss por alguna razón Nos da muchos problemas Es lo único que pretendo evitar Me gustaría Si es posible Meterle albas a todos los mapas Es decir Mientras Vamos a rusear primero al boss Y luego a las albas O mientras estemos en albas No matéis al boss Porque no te da el mapa Si estamos dentro de A ver como lo digo Si yo estoy dentro de alba Y matáis al boss No me cuenta Entonces me gustaría Tiene sentido Es lo que tiene ir al pasado Si os parece Como los mapas van a ser grandes Vamos a ir haciéndolo en orden Si nos encontramos un alba Hacemos primero el alba Antes del boss El resto A no ser que salga un exalto O alguna cosa muy tocha Podéis cargaros todos los eventos Que os de la gana Y pillarlo que os de la gana Si sale una cosa muy tocha Vamos a pachas Vale Si cae un exalto O alguna cosa así La repartimos todo lo demás Si os cae un divine O cualquier merda Es vuestra De que la pille Vale Primera alba hecha No me ha podido salir Menos cargado el mapa Me ha salido con alba Con metamor Con ritual No sé si me han oído Los que están en la parte Con nosotros Están como rusheando mucho Todavía no estás ni en el mapa Creo que no me han oído Si no estamos todos en el mapa Hay alguien a quien no le cuento Lo digo porque no No matéis al boss Mientras él no esté aquí Y mientras yo esté haciendo las albas Es lo único que os pido Las albas voy a entrar Matar a un arquitecto Y salir De momento no tengo que hacer nada más Luego tendré que no me haganizar Un pelín la La Ruta Pero de momento es solo eso Mirad tengo mucho la ruta Precisamente ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Por decir Que nada te saco Que saco un arquitecto Para ti ¿Qué te queda? Estamos ante el boss Solo faltas tú Es un Tropical Ice Dance Si lo tienes ya lo matamos Si no te esperamos Pues que unido este Con el arquitecto Y eso Vale Las salvas ya están hechas Esta además Me va a dar ya Ya tenemos otra que idea Puedo hacer una cosa Si no Puedo hacer una mesenrada Talgo Cogeo el bonus Y termino el mapa luego Mientras complete el siguiente Correcto ¿Y para qué Alba? Pensé que la mecánica Nadie la hacía Y nadie la hace Pero tenemos un logro Que se hace A 60 Albas Entonces tenemos que preparar Las keys Vale ya está Ahora sí Eso es un random Eso es un random Platita Eso es un random Alba de hecho Si no te la ponen por logro No la toca a nadie Bueno Favra Que es un poco especial No porque ya No estoy jugando yo A mí me gusta hacer Alba Mapa de hecho Otro especial Vale La siguiente Si que tengo que organizar Un peli en la Alba No mucho tampoco Pero le tengo que decir Un poco por donde quiero que tire Entonces si Veis que tal un poquito En la Alba Con que no matéis al boss Es suficiente Siguiente mapilla Abro un carcass Un precioso carcass Luego tendré que forzar Una mastermind Nivel 83 Que también la prepararé Más tarde Lo de forma es normal La gente mayor Viven en clave El pasado Podrecillo Como le dais cera En los tiempos A la gente No se la trataba De esta manera Se ha perdido El respeto Antes a ti Se te respetaba Hace mucho Bueno no Se me toleraba Ahora ya ni eso El otro día Te tenía el podcast Y son en la puerta Y son en la puerta 10 minutos Preguntando a quien Estaba llamando Y el del stream De este loco Para quien no se viera El stream de 24 horas El ratito de la mañana Que debió ser como Las 14 horas o así Se me fue muchísimo La pinza Tengo dos crónicas De Alba Level 75 Si las quieres No las vas a hacer Si no las vas a hacer Sí que las quiero Necesitamos hacer 60 De hecho Ahora cuando me ponga A explicaros los logros Nos pediré Unas cuantas cositas Porque por ejemplo Tenemos que hacer 5000 tiers de mapa Que con vuestra vida Va a ser mucho más rápido Mierda no he mirado Que es Este me debo Yo creo que la mejor opción Para ese Casi puede ser una party De O la haces con Con lo de ¿Cómo era el mapa? ¿El único? Sí No pero por ejemplo El city square Se hace también Super rápido Y si no tienes Subtientes Pero lo que es Igual de sacar Con compañero Lo puedes hacer En una party de 5 Vais hasta el boss Cada uno En un mapa separado Y os llamáis Y el sexto portal Es para que El que abre el mapa Pueda salir y entrar No sé si es más rentable Pero sí Entiéndamos la idea Porque sé que hay ¡Una puta Sucubo! ¡Me cago en su puta madre! Y ir activando los rituales Y todo Lo único que no quiero Que os carguéis Es ni alba Ni el boss Hasta que llegue Por lo menos Este señor Alba no puede tener Alba no puede tener Hacerlos Ah pues mira Ahora se puede ir Activando yo Pero los rituales Supongo que sí Albaas de hecho Me queda Estás tú así Uy Espérate que me he movido El metamorfo Que encima es logro Matar metamorfo Ahora os voy a ir Explicando los logros Y veréis que Todo lo que estamos haciendo Ahora se puede hacer Mucho mejor No tengo nada 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 de daño Ah claro No hay warma Porque tú eres especial Lo soy Ya tengo la build terminada Solo me falta el encantamiento Del yermo Que si os veo con ganas Dedicaré un stream a ello Si tengo mucha suerte Serán 15 minutos Si tengo muy mala suerte Serán más Mira ni que ha saltado Copón Vale aquí está La última alba Que es esta zona Que este sí Este tengo que hacer El de arriba a la izquierda Si lo activo Ya tengo este templo También terminado Faltas tú Estoy terminando el metamor Que me había salido Y me había olvidado de él Ya está Pues diría que este templo Ya está resuelto Y si estáis Ya podéis entrar Ya estoy fuera Y hemos terminado las salvas Falta por ahí un ritual Que está en alguna parte del mapa Voy a estar dentro del boss Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes a Joy Ya valió Diablo 4 Se utiliza de cerrar en 2022 Según quién Según su cuñado Vale como veis Estamos completando mapas Vamos por 145 464 Lo que diga tu cuñado Yo me lo paso por... Eh... Boquete El rato ¡No! Salud, gracias Uy ¡Salud! ¡Mío! Me he mirado ya a los logros Ya sé exactamente Que tenemos que ir haciendo y demás Venga, siguiente mapilla Vamos a abrir ahora Un Waterwise Eh... Sí Estamos haciendo todos los mapas Con completion de segunda vuelta De primera entiendo que ya a estas alturas Blizzard cerrará en 2022 Fuente de los deseos Pero en realidad Blizzard no cierra Activision Blizzard Igual que en su día Blizzard North evolucionó En... En... Lo diré En Activision Blizzard Ahora Blizzard North evolucionará Eh... O sea, perdón Ahora Activision Blizzard evolucionará En Blizzard Inside Inside tu mente Listo, vámonos Eh... Por cierto Para quien no lo sepa Ya es oficial Que Blizzard si ha tenido problemas De personal Y ha echado a plantilla Eh... Lo han confirmado De una forma muy sencilla Y es que han dicho que Van a cambiar el nombre De un personaje De Magri De Overwatch Porque han tenido conflictos Con la persona Por la cual se le puso el nombre Con lo cual Una vez que esa persona Ya no está en la compañía Porque ha sido echada Y que se le Va a obligar a cambiar el nombre Es... En cierta medida Es una confirmación De que sí que ha habido Ciertos despidos Por parte de la compañía Ahora sí Oficialmente la compañía Está tomando cartas En el asunto Vale, nos falta un alba Por encontrar en alguna parte Del mapa En cuanto la tengamos Boss Y siguiente mapa Si alguien ve el alba Que me diga Aquí Yo lo agradeceré Ven tú hacia abajo Tengo el alba aquí Mira, Chris Está al final Está aquí al fondo Mmm, platita ¿Dónde lo ves? Ah, mira, está aquí Aquí Vale, vamos a la derecha Yo llego Le tiro el frasco Le tiro los golemes encima Le escupo toda la cara Y me voy Yo es que voy dando vuelta Y ahora sí Boss y fuera ¿Por qué te antojé Contra Blizzard? Porque últimamente Has llevado alguna que otra demanda Y no ha hecho buenos trabajos Por ejemplo Hace poco Despidió 800 trabajadores Sin dar muchas explicaciones Al respecto Por ejemplo Hace poco Le di un bonus De 200 millones A un señor Mientras hacía Lo despidió 800 trabajadores Por ejemplo Hace poco Me explico Hay varias cositas por ahí No tiro muy contenta La fambis Porque no está sacando Más que malos juegos Y cerrando juegos Digamos que Activision Blizzard No está haciendo Un trabajo A la altura De Blizzard North Que fue quien creó Este fanatismo Y eso pues La fanbase No lo perdona Que ahora Una expectativa Que ya no Están saliendo Mantener Aquí hay una alba Estoy dentro Bueno Estoy dentro De la primera Si si no Es otra Me he ido en otra dirección A la tuya Eh, ¿dónde es aquí? ¿Derecha, izquierda, arriba o abajo? Eh, izquierda Vale Te veo Voy por delante Muchas gracias Como este boss Tiene fases Podéis ir entrando Y ir pegándole Con que no entréis En la última cámara Y me esperéis Vale Ya he visto dónde está El siguiente botán ¿El evento despedido ¿Lo vas a hacer? Me los estoy saltando Se pierde demasiado tiempo Y total Vale Como luego voy a comprar La mina de los lobos Es que perdería muchísimo tiempo Y os haría perder mucho tiempo No, pero cero problema Era por saberlo Estoy mirando Porque a lo mejor Me ha cambiado algo De la vida Para no gastar 8000 de mana Con un plane dash Pardillo Vale, aquí tenemos La última alba A ver Que me he dado 2000 de daño De lightning Que no es poco Ya estoy dentro De las aclaraciones Más tristes Que se pueden hacer Hijo de una hiena Hijo de una hiena Hijo de una hiena Yo te maldigo Kiarchus Yo te maldigo Maldito seas Hijo de una hiena ¿Hijo de una hiena? ¿Hijo de una hiena? No sé He visto gente meterse por aquí Creo que sí Me la juego así que está por abajo Sí, porque aquí parece que no ¿Cómo que hubo? Hijo de puta A ver La franquicia de Call of Duty La franquicia de King Y demás Les sigue dando muchísima pasta Que los juegos que saquen Blizzard Sean malos A ellos se la suda Somos Los desgraciados Que estamos Viéndonos perjudicados Porque en realidad Hay otra mucha Mucha cantidad De fanbase Que está súper contenta Las abuelicas Que juegan al Candy Crush Los diputados Que juegan al Candy Crush Y los niños Que le compran a sus papás 70 juegos de Call of Duty Todos los años Siendo el mismo juego Ellos están súper contentos ¿Pero qué? Somos la gente con criterio Siguiente Después de este Cobro Key Y me tocará otra vez Llevar Cuidado que lo salvas Me siguen quedando Casi 20 mapas ¿Eh? Algo de legiones Ahí al lado Pues disfrutad Alquimio 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 Importante que os dejéis Todas las Caves Con acceso a Con acceso al boss Que es precisamente Lo que estamos pagando Os vais dejando Todo el loot Aquí está otra La veo Muchas gracias Me faltará la última Hijo de Me han matado Podéis hacer el boss No puedo hacer esta alba Me ha venido Me ha venido un hijo De puta En realidad No, da igual Platita Matad al boss No puedo hacer otra cosa Porque vosotros No podéis activar a alba ¿No? Que yo sepa No Cuidado Alguien me quiere sustituir En la parte Y me está dando problemas A internet Cuando veas que no puedes Te sales Y cualquiera que le apetezca Que entre Nicro Habrá otra beta Diablo 2 Remastered Tengo el mono Diría que no Pero hay una cosa Que se llama Diablo 2 Normal y corriente Lo pone así en el título Diablo 2 Normal y corriente Que es lo mismo Pero con otra skin Precisa Y Nicro se es apta a decir Antes era así Y ahora es así La única parte que no puedes decir Es él Ahora es así El resto lo puedes seguir haciendo Así era ¿Ha quedado alguna duda? A ver si quieres Voy a confirmar lo de la alba A ver si la busco Así era Y así son Así era Y así son ¿Ha quedado alguna duda? Así era Y así son Yo creo que no hay muchas dudas ¿No? No creo que no lo he pensado Lo creo De hecho yo me lo estoy planteando Seriamente Yo me estoy planteando Seriamente abrirme Porque quiero hacer una pequeña guía Sobre Diablo 2 Y estoy planteándome hacerla Sin el remastered Sé que es mucho más bonito Con el remastered Pero La puedo dejar preparada Para que cuando la gente empiece La tenga hecha ¿Y nos saca un mod de Diablo 2 Con la skin de Del remaster? Sí Se llama Diablo 2 remastered Cuesta 40 pavos Lo saca a Blizzard Hubo intentos Hubo intentos interesantes Hubo Aparte por el Diablo 2 Y el Median XL y tal Hubo intentos como el Aragorn mod Y tal De mejorar las skins Antes era así Y ahora es así Laguea un huevo Cuando haces eso ¿O qué? Eh La sierra y así es Laguea Laguea y grasea Creo que le he metido a Alba Pero no he encontrado ninguna Eh Yo te diría que no has metido a Alba Sí Sale arriba Porque no me sale Ah bueno Pues será que a mí como soy de la parte Y no me sale la misión A mí sí me sale ¿Cómo vais con los logros? Pues tengo 23 Pero ahora nos vamos a poner a salvo Y vamos a empezar a completarlos De 8 en 8 Mira Te están diciendo Golden Nerf ¿Por qué se reforzan? Tiene un Alba Ok He visto más o menos Donde estabas Ahora voy para allá Si no Vente donde estoy yo Me quedo quieto en la Alba Te veo Te veo Sé donde estás Y a cosas no dejarme ninguna más Por el camino Esa es la primera Esa es la primera Que hemos encontrado Ya la tienes que ver De sobra Pues mira que raro Porque si no me equivoco Este mapa Acaba ya en el boss Y no hay nada más Uno ha muerto Y otro se ha salido De la partida Si es Metal Que me ha dicho Él está viendo mal internet Tenéis un hueco libre gente Si alguien le apetece Unirse con nosotros De momento vamos a hacer Completion Nos quedarán unos 20 mapillas Estáis invitados Vamos a hacer el boss Y luego busco las datos Salvas Las auras Ni green Costa mentira Que va sin auras Ganyan Que si Que malo soy No me tenéis paciencia Y metenme en el juego Y te paso las crónicas Justo el micro Llevala a una puesta Otra vez Ahí lo tienes Antes era así Y ahora es era Bien Grande esa sandwich Y el boss Y el boss Pues se lo toma con calma Sí, hombre ¿Tú estás con los balones de frío? Eh, sí Hay una cosa que se llama Congelar y que no fue así ¿Cómo coño me han quitado los mapas? El mapa no se te puede haber quitado Yo no lo he pillado Ah, no Que era un balor Vale Que yo no os veo igual Ah, sí El bal me lo he quedado yo Me he quedado una alba Que no la encuentro ¿Dónde estás a tía? Contradilla del pasado Ah, no Pone misión copy Buscarme en el camino Vale Que todo el tonto Eh, View Temple Disconico Ya la tengo Mira, que habéis de quitar el portal Me voy a cagar en vuestra puta madre Hijos de puta Que no me quedan portales Hijos de puta Ay, ha sido un buen gasto de portales Malditos hijos de una llena Vale Esta sí que tendré que hacer un poquito de caso a la alba Así que no ruséis muy fuerte Y lo dicho Si alguien se quiere Eh, tenemos otro hueco más, eh Vale Pues si este que se va ahora Es Metal Que creo que es Metal El otro que se quería venir O sea, el que se había caído antes Tiene el hueco atrás Y está por ahí Muchas gracias Dejemos estar todos por aquí Espero que tengan acceso al boss Pues tenemos dos sitios en la parte Suscríbete unir Estamos haciendo Completión de mapas Es decir Mapas de tier muy alto Tier 14, 15, 16 Estamos completando su Segunda vuelta Para que nos rellene Alba aquí me dice Vale Estoy Muchas gracias A ver Este necesito comunicar Arriba a la izquierda Y abajo No Arriba a la izquierda Y a la derecha Aquí a este me tocará hacerlo bien Yo quiero Pues si tú quieres Vente Aquí hay otra Alba, Nicro Eh, ahora En cuanto salga lo miro Yo estoy un poco lejos Tengo que sacar las keys Y trap Haciéndote la brecha Si quieres Ahora avanzando Yo voy a quedarme aquí Esperando a que Nicro A que Nicro llegue Necesito ver si me dan La segunda key Y me abro la segunda parte Del mapa Ya he abierto una parte Pero necesito la otra No parece que yo Eh, Animax Eh, claro Eso cuando Eso cuando se vaya a hacer Ese challenge Si hay hueco Lo pides Si alguien va a intentar Hacer varios logros Y está de antes Seguramente Si se llega a la partida Así A lo mejor no puedas venirte Así simplemente Espérate a cuando toque Uy Que Dejad de traerme He dicho Que no estaba mirando Cabrones Que casi me matan Ah, bueno La brecha Vale Que se expanda hasta a mi Eh A ver La intención ahora En cuanto haya terminado La segunda vuelta De Atlas El 164 El 164 Es decir Venga va Primer logro Vamos a ponernos Hacernos Este logro Pin Y lo hacemos Y el logro consiste Y yo estoy en 117-56 Como se nota que apenas Es un guapo salido Vale Tenéis por ahí al boss ¿No? Eh, no sé Yo estoy en Alba Estoy yendo de camino El boss de hecho Tiene que estar justo Por donde acabo de pasar yo O aquí Eh, hace al boss Este boss es muy rápido Vamos a hacerlo en un momento Y ahora voy al Alba Vale Me quedo aquí esperando Este no lo podemos cargar En 3 segundos o 4 Mapeame Ya está hecho Es muy rápido Pues ahora os explicaré El tema de los logros Os iré explicando Algunos son muy fáciles Son de Meterse un momentito En ciudad a hacer cosas Y otros hay que explicarlos Eh 5 ways y cosas del estilo Si que me va a llevar Un poquito más de tiempo Este es muy bueno Este si consigo meterle Arriba Y abajo O sea Saco aquí los kills Está de puta madre Este si que molaría Que entréis a ayudarme Necesito las keys verdes O sea que hay que matar A todo Cristo Vale Ahí tenemos una No, no ha salido todavía Sí, ahora sí Eh Vamos a activar esto Y ahora me faltaría La de abajo Y teníamos el templo terminado Necesito otra key verde Si solo sale una Pues no pasa nada Pero si sale una segunda Estaría muy bueno Mira, ahí la tenemos Ya hecha la segunda Listo Pues este templo Ya está terminado ¿Qué? ¿Quién lleva un winter Ahí? Mola ¿Qué? ¿Winter ¿Celestial o qué? Eso es un random Efectivamente Ya tenemos el templo terminado Siguiente mapa Vale, puta Que te hacías Va, siguiente Un estuario Eh, hay uno Hay uno Es Tibu Creo que Creo que es que Si quiere venir El que me ha gusteado Yo lo he invitado Vale Ahora mismo ya estamos lleno ¿No? Ajá Vale Alba aquí Bueno, tal y como sale En línea recta Hay una alba Ok Ahí ya solo tengo que cerrar Ya están hechas Como podéis comprar No estoy centrándome En sacar ninguna sala Estoy queriendo cerrarlas Y ya está Siguiente alba En mitad de expedición Negro Ok Esta ya está hecha En línea recta Vos Estoy en la segunda alba Como veis Está siendo bastante rápido Lo único Quien está entrando nuevo Acordaos que Para que nos cuente Todos el mapa Tenemos que estar Todos dentro del mapa O sea Si yo estoy en alba No lo completéis Que me Putéis el mapa Con el nerf Tiene la última alba Ok Lo veo Está aquí abajo Pues ya ir buscando al boss Y en cuanto me dais salir Le podéis dar No, el boss está Tal y como está Para arriba Si en realidad Ya somos súper rápidos Lo estamos haciendo Las tías deficientes Listo A por el boss Que no me dejaban Va, botita A ver si lo consigues Antes de que llegue la gente Tú puedes Lo están matando ellos Vale Pues con eso Vamos a tener 151 Y 151 No, el boss Les aguanta bastante Mira una Eso es Y no ha salido malo Quedan 13 mapillas Lo voy a dejar en el Lo voy a dejar en el Guild Stash Por si alguien lo quiere Vamos a pillar por aquí Un par más Los estoy abriendo Solo amarillos No les estoy metiendo Mucha carga Para que sean Bastante viables Después vamos a hacer Hay varios logros Que os voy a Que prácticamente Os voy a regalar Vale Vamos a ver Este tiene el flejo De daño elemental Nada 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 Y nada Este aquí Lo tengo que revisar ahora Ahora por ejemplo Haremos el de los 30 mapas Con 8 modificadores Entonces sí Os explicaré Cómo prepararlo Me pusiste reflejo físico En este Ah pues no me da cuenta Discúlpame Es de los pocos Que no debí revisar Menos mal que el reflejo físico No va a aceptar ni tanto En línea recta Tienes otra alba Vale Pues perdón Ahora lo elimino Estoy revisando el reflejo elemental Pero el físico No lo he revisado Perdón Como yo soy muni a todo Galdor Enhorabuena por ese 24 horas Muchas gracias compañero Enhorabuena por ese 24 horas Tengo que decir Que el mérito no es mío Fue un 24 horas colaborativo De hecho yo me fui a dormir Casi 3 horas de las 24 Pero sí que Entre Moe Taco Takita Y yo Nos montamos 24 horas Bastante divertido Yo por lo menos Me lo pasé muy bien Y se me hizo muy ameno Si, ir buscando al boss Yo me encargo la última Que está aquí ¿Por qué? En la guía de Templar Y el reto en Tom de Mestarter Recomiendo una armadura Con 6 huecos rojos Donde encajan las habilidades Porque normalmente Cuando montamos Ese tipo de guías Lo que hacemos es que Montamos las habilidades Por una parte Y los tienen por otra Pero no hacemos que estén de acuerdo Entonces simplemente No hemos ¿Me pone 2 de 3? ¿Cuál es la inclusión? Ah, que no había salido tú Simplemente No me tomé la molestia Y te voy a matar un poco Pero los colores serían Los de Las habilidades Eso es un random Estuvo muy bueno Me perdí 5 o 6 horas Del stream Se hizo duro ¿Cuánto cuesta que alguien Le dé 6 link A un arma y arco? 1.500 fusing Cada uno 1.500 fusing Es lo que cuesta Convertir un ítem En 6L Voy a cambiar esto Creo que el reflejo físico No se lo he enseñado A mi filtro Pero creo que me viene Enseñado por defecto ¿Cómo era el filtro? ¿Cómo acuerdo los botones? Eso tío Es que un Pobre Juno Te tienes que meter en el En el programa En el Aguacaner Poetrade Y le tienes que Asignar una tecla A revisar Eh Mapa En la primera pestaña Te lo pone Y entonces simplemente Cuando le asignas una tecla Pues pones el botón encima del mapa Le das a la tecla Y listo Lo explico más detalladamente Por si alguien lo quiere hacer Y no sabe de qué coño estoy hablando Aguacaner Poetrade Botón secundario Settings Sección Hotkeys Donde pone Map Check Le pincháis Y asignáis una tecla La que queráis Yo tengo el 7 del numpad Y salváis Vale, guardáis Os venís aquí Pones el punto encima del ítem Y le dais al botón que hayáis asignado Esto os va a marcar Que si el mapa tiene algo que no queréis Os lo va a marcar en rojo O en amarillo O en verde Y entonces vosotros Según le pincháis El mapa memoriza El programa memoriza Que este modificador no os gusta O si os gusta O tal Lo único que tendréis que hacer Será Que cuando lo Que cuando lo Habráis por primera vez Le enseñéis eso Y ya está Fui muy optimista Con 200 cada uno Si que lo fuiste ¿Algirán Taco Wilson Se fue a acumular la balba? Pues no lo sé Esas cosas Si las ha hecho Las ha hecho en su casa Aquí hay una alba Aquí es a la derecha Sí, a la derecha Vale Ahora voy Estoy con la primera ¿Todo bien? ¿Tienes filtros para esta liga? Todo bien Tengo filtros para esta liga Los tienes aquí De hecho tienes 6 filtros 4 con mis sonidos Y 4 con los sonidos de De taco Y 2 con los sonidos de taco Bienvenido Por favor ¿Podrían tomarse la molestia De corregirlo? Para todos los que Lo quisiéramos probar No solo la armadura Muchos ítems Son todos rojos Pero por Creo que no lo has entendido Te lo explico de nuevo Por si acaso no lo has entendido Los colores Ya están bien asignados En la sección habilidades Lo único que tienes que ver Es que el 6L Que es el peto Tiene que tener los colores De las habilidades 6L del peto O sea Básicamente me estás pidiendo Que lo que ya he puesto En una sección del pastebil Lo ponga también en otra Si te hace muchísima falta Porque no sabes leerte Te lo enseño Pero De verdad que está puesto bien Es una Digamos que lo explico Muchas veces Que para que la gente No pierda el tiempo con eso Normalmente lo que hacemos Es sencillamente Ponerlo en uno de los puntos Pero si te ves muy apurado Sí, lo puedo hacer Hacela vosotros ahora Cuando podáis Voy a terminar yo La última albar Tiene filtros para esta liga Los tengo No me deja entrar En la excursión Mientras me has activado Me has encerrado aquí No me deja entrar Ah, no te deja entrar En el cuyo No, no has enterrado No, es que creía Que ya habías entrado Directamente ¿Por qué tenemos un hueco en la parte? ¿Quién se ha ido? ¿Y cuándo? Se ha caído editado No sé si ha dicho algo O no Yo no veo que haya dicho nada Por cierto, casi Vamos a casi Venga Mientras el negro no está Volví Buenos días Buenos días, Pauca Buenas noches, negro Tenemos otra crónica Estoy sacando un montón de crónicas Tengo un porrón O sea, falta un ritual para hacer, ¿no? Sí, falta un ritual Voy a hacerlo ¿Puedo estar en el boss? ¿Puedo estar en el boss? Bien, bien, hazlo porque Es parte del logro Está aquí ¿Quieres tener el boss? Estoy en el mapa Ya podéis hacerlo si queréis Me gusta, me gusta Bueno, pues ahora os iré explicando Cositas de los logros Vamos a terminar los 12 mapas Que nos faltan Yo os iré explicando Cositas de los logros Algunos de ellos se hacen súper rápido Dentro de ciudad Y otros nos van a costar un ratito Y Tapp dice que le petó el polo Vale ¿Vas a volver a entrar? Me puedes hacer el boss, ¿eh? Está ritual hecho ¿Qué están haciendo completión? ¿Qué orden van? Estamos haciendo completión Me he hecho ya Todos los árboles de Maven Tengo ya todas las Maven 10 Me he hecho ya todos los Conqueror Me he dejado seguir sin invocar Para que no de por culo Y ahora estamos haciendo completión Y sé que no, tranquilo ¿Pues te quieres venir, Papa? ¿Quién se ha salido? D-Tapp se le cayó Ah, no, ahora de verdad Con el nerf Que nos ha dicho Pronto el retraso Ah, vale Ya se ha salido el mapa Pues tenemos que hacer Algunas cositas Que nos van a resultar complicadas Tipo Matar a alguien con 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 Raid to Fire Afectando A los hijos del estilo Ya hemos jodido la regeneración O algo ¿Por qué coño no para De bajarme la vida? El suelo quemado El suelo quemado Que hace infinito daño Sí Eso es el que te decía hoy Como si no tuviera Regeneración de vida Sí Uff Me ha matado por el sur Porque apenas tengo vida El sur me está matando Sí Y aparte Por ahí Los goles Yo Que voy con No ves el piso Porque te lo congelaron Entonces vos te parás Y acá no hay Y sí, hay Porque debajo de la Conceleración Maravilloso Me he puesto a leer el chat Por si me ha suscrito Y me ha matado Sirjuato Muchísimas gracias Compañado por el sur Te mato el piso Es que además Tenemos a Median Tocándonos un poco Ahí la moral May the darkness Ring Lo que tiene ya la playa A las 4 de la tarde Dittap Que la arena quema Sí Yo tengo El frasco Tengo Tengo un frasco Que me lo cambio Para Que tiene Inmunitum Ignite Siempre me olvido Que con el personaje De Nick Que al lado mía Pierdo mucho daño Y con el mío También Y Seguramente Con el otro Que había antes También lo perdería Se viene Diablito 2 Infierno Vale Vale Tengo la primera Alba Boquete Tengo que intentar Arriba a la derecha Y arriba a la izquierda No voy a abrir No voy a abrir una puta mierda Que duros Están los cabrones No sé dónde estás Así que Bueno el nerf Está en la siguiente Alba Bueno Por lo menos Se ha abierto uno A los dos Aquí tengo otra Vale Vale Vamos a A esta que tengo que abrir Arriba a la izquierda Lo puedo meter ¿A dónde? Sí Ah sí Claro Avísame si te sale una key Claro Una key verde Primero hay que montar En realidad no Esto es simplemente Por ir cerrando cosas Pero Lo que yo necesito Más son las keys Lo que me den la sal Me da igual Acá cacho uno Cacho uno Cacho uno Vale Cinco Abierto Me falta entonces Que me salga O esta zona O esta zona Y empalmar las entre ellas Y templo terminado Es el primer templo Que me echa Eso es un random Y lo último Que me habéis dicho Está aquí arriba Sí Vamos a hacer Si queréis Al boss primero Que estáis pegados Y después Hacemos Ok Qué simpático Vale tío Cómo lo empujáis Vamos para allá Este no me interesa Así que entramos Matamos al arquitecto Y salimos El que sea El arquitecto Me da igual Listo 150 154 Estamos a 10 mapas De terminar Y casualmente De esos 10 mapas Tengo aquí 10 mapas Así que Están todos Me voy a cagar En tu puta madre Neo Yo ¿Por qué? Yo me he salido Del mapa Simplemente De las cavernas Si no fuera Porque yo les doy De comer Hoy he llegado Al stream De Bilal Me he puesto A sobrarlo Y dice Hola Buenos días Por cierto No pienso Meter en la cabeza La cantera No intentes Lo he intentado ¿Podrías pasar La lista Para comprar Al buen Por favor Por supuesto Ahí tienes una Y aquí tienes otra Uno de ellos Es la lista De que mola Y el otro Es directamente Lo que le puedes Escribir Para la idea Billion Puto Billion Vale Tengo la primera Alba Muere Noto el mapa Duro ¿No? Ideal ¿Vendes conmigo? No sé ¿Dónde estás? Estoy en el alba Que tienes Tendríamos que intentar Conseguir una Key verde Para abrir La puerta A la derecha Ok Hay una aquí La veo Pues si no me equivoco Ya tengo el templo Terminado Sí Ya tengo acceso Al techo Andamos a Arquitecto Y nos vamos Ya se murió Por fuera A partir de aquí Ya lo único que tengo que hacer Es cerrar la sala Me dicen que hay una En la parte derecha Del mapa Para el otro lado Que estamos yendo ¿No? Acá Ahí tenemos la segunda Entramos Matamos Y salimos Vamos a por Arquitecto A la derecha Ok Listo Listo Y el último estará cerca Esto lo estamos haciendo Para sacarnos Unas cuantas Caves de templo Que es otra cosa Que vamos a hacer Ahora en grupo Haremos los templos En grupo Y haremos Los 30 mapas Con 8 modificadores Voy a parar ahora Durante 2 minutos A explicaros Eso es un Eso es un Ramp Un millón Voy a parar ahora A explicaros un momentito Lo que son Vale Tenemos ahí la alba Y aquí el boss Vamos a hacer el boss Ya que estáis todos Pararé ahora Dos minutos A explicaros Cómo son los logros Y después de eso Nos vamos a poner A hacer los que se pueden Hacer en party Para aprovechar Que tenemos una party Y regalar unos cuantos logros O parte de unos cuantos logros Después ya disolveré La party Para ponerme a hacer Los que se hacen en solitario ¿Van a hacer la alba? Parece ser Que van a sacar Una serie Una peli nueva De Resident Evil Ya está La serie de Netflix Ya está Primeras imágenes De Resident Evil Bienvenido a Raccoon City Ah pues sí Entonces no Lo que yo he estado viendo Ha sido Que de hecho Lo estaba viendo con ellos Que ya había 4 capítulos Que era una serie Llevaba 4 capítulos ya publicados De Resident Evil Bastante bien hecha Hay que hacer una chave Si te interesa Listo Vámonos Super light Se ve que esta será un reinicio De la saga de videojuegos Pero más fiel a lo que viene a ser Los videojuegos Mola Un reinicio a la saga de videojuegos Más fiel a lo que viene a ser Los videojuegos No de las películas O sea un reinicio de las películas Pero siendo fiel a los videojuegos Mola Mola bastante La verdad es que sí Yo la verdad que siempre he querido ver Un Leon Scott Kennedy Enfrentándose a los españoles Detrás de ti imbécil Cojadlo Muere 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 Está mal Porque no son zombies Se mueven así Porque son andaluces Que se han despertado Las plagas Me llamo Ramón Salazar ¿Alguna build que recomiendas para Haste? A mi personalmente me gusta mucho Como funciona cualquier cosa Con unos Asasen and Stouch Con lo cual un Marauder Chief Time Blade Vortex Con unos buenos Asasen and Stouch Va super bien Uh, Betamur Un portal No hemos visto todavía ninguna alba, ¿no? Más adelante vi una de reflejo Por acá Ahí hay uno Arriba hay una Sí Hay una Dos Y la tercera está aquí Un poquitín más para abajo De donde tú te has parado Había estado la tercera Vale, voy a ir haciendo eso Empezamos por la de la derecha El arquitecto derecho y fuera Moki Qué quilombo que se arda Y yo sin los carrion Con los de hielo Y por qué no te cambias Eh, no Porque cuando quiero matar Sin el taller Como en este caso Los arquitectos Que muchas veces los pillo solos El de hielo Tiene el doble daño ¡Ay, me persigue! A mí también Por eso te lo he dejado ahí Lo mismo Arquitecto derecho y fuera O sea, cuando lo pillo solo Le hago un puto hijo Como a este Listo, ya vamos Fuera Decidme que no da buen rollo La banda sonora Zelda Da un buen rollo Que te cagas ¿Y no tiene copyright La banda sonora? Eh, algunas sí Otras no El copyright Por lo que tengo entendido El copyright de videojuegos Tiene una vigencia Creo que de 15 años Entonces, por ejemplo La banda sonora de Super Mario Y cosas del estilo Llega un momento Que se convierte en En Creative Commons Es decir, mientras ponga Referencia de donde sale Lo puedes usar No estoy muy enterado Igual le he dicho una burrada Pero por lo que está viendo No salta Y hay muchos quedados de contenido Que directamente Como que tienen el permiso Para usarlo Ya se murió, ¿eh? Sí Pues listo A por el boss Ya estamos todos Con esto vamos a tener 156 mapas Me van a faltar 8 mapas Para terminar Que los tengo Aquí en el inventario Bueno Con lo que tendremos Terminadas las maves 10 Tenemos terminado El aldas En primera y segunda vuelta Tendremos terminado El farmeo de wastons Y tendremos terminada La vila Pero hemos completado Un montón de cosas Estaremos ya muy 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 bien Para enfrentarnos a los logros Y después de eso En Game Street ¡Qué amor! ¡Qué amor! Metamorféame Ya está ¿Qué decís? Que todo a la izquierda Por supuesto Sí ¿Hay alguna duda? ¿Qué te esperabas de nosotros? Pues la verdad Que nos matará a todos Somos la hostia ¡Pum! ¡Cayas! Estoy sorprendido Si lo agarran Los goles Que lo congelan Un poco Ya está Bueno Si no lo congelan No entiendo que voy a hacerme Una invitación de Maiden De las verdes En el siguiente No matéis el boss Hasta que vuelva Neo Ok ¿La alba? La alba Sí, la pongo En esta ya se acoge No, pero sí Ah, listo El anterior El anterior me quedaban 6 incursiones Y en esta me quedan 3 En esta saco invitación Tengo igual entre las que me he ido haciendo yo Y dos que me han pasado Tengo, creo que 8 ¿Qué es? Si hemos dicho poner 10 por cabeza Yo tengo para daros una Si lo queréis No las vas a hacer No te vas a hacer el logro No voy a hacer los 60 40 No son 60 Eso luego Los 60 onnite Me refiero Ah Me vale con estar en uno Para que me cuente Ok Y pues es el que tenéis Ahí había una alba He vuelto En forma de calvo con barba Creo que no hay nada interesante en el jardín No Solo hay uno Que es de cambiar un escarabajo Nada más Pues primera alba Derecho y fuera Listo Me quedo un toque AF ¿Qué pasa? ¿Es adonde by, no? ¿Lo tienes al lado? Una web en el sexto ¿Lo puedes pillar? Una web en el sexto Vale Aquí arriba hay otra, eh Vale, te veo Me falta una Esta se había desde la entrada Una duda Tengo un amuleto Y level 83 Que es la hostia Pero no me deja encantarlo Con más de tier 3 de vida ¿Puede que sea Que la hojallería No deja más de eso? Diría que sí Te diría que no vas a encantar El amuleto con vida Si estamos hablando de crafteo Por la mesa de crafteo Eso ya es difícil Sobre que los tier Que será un prefijo de vida Que ni siquiera Que los tier funcionan Están distintos A los tier normales Ya, pero que el máximo Que te deja es un tier 3 El rango de tier 0 Diría De tier 0 Es un elevated Puede ser que sea De 70 o así Pero hasta eso O tier 4 Que sería un Un Veiler Si que podría ser Cerca de 60 y pico 70 Pero no más Vale, donde están ellos Está el último Y allá está el boss Maze map Pues ahora os iré diciendo Que nos falta Porque habrá cosas Que tenemos que hacer En parte Madre mía Cómo me pierdo yo solo Y aquí está La última alba Llegamos al boss Venga, dale al boss En cuanto lo maten Hacemos la última alba Son tomajos He tenido una partida De puta madre Ahora mismo Arquitecto derecho Y fuera Listo Eh, golems nerfed La otra derecha Ya, guard No piensas que le irá Con delay Siguiente mapilla Acid discovers Espérate Que te voy a sacar la key Ya tengo la crónica Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho templos Tengo ahora mismo Si lo hacemos entre seis Necesitaremos juntarnos Con Diez templos cada uno Pauka tiene Creo que veinte Y yo tengo diez O sea que todavía Con que alguien ponga Tres o cuatro Vamos a ir sumando bastante En el peor de los casos Luego podemos comprarlos Pero ahora como Nos cuesta Como un minuto por mapa Vale, este lo tengo que montar Esta sala me da igual O sea que Arquitecto derecho y fuera Como es templo nuevo Lo tengo que currar Entonces hay que matar todo, ¿no? No, no Este, arquitecto derecho y fuera Porque esta sala No tiene conexiones En la siguiente te digo Lo exploro un pelín Y te digo Pues mira, esta sí Esta tenemos que currar Ahora Alba me dicen por ahí Golems Que está arriba a la derecha De acuerdo Ya lo he visto Ya tengo la posición Geolocalizada en mi cabeza Y aquí hay otra, Alba Pues listo Voy para allá Vale, esta Esta sí Esta necesito Mantarlo todo Necesito dos keys verdes Para arriba a la derecha Y para abajo a la derecha Primera Vale, primera La idea es la primera Y ahora me molaría Sacar la segunda Voy yo para el otro lado Si os sale otra aquí Me avisáis No me ha gustado esta versión Los ingresos Hostia caral Que tanto no lo habíamos matado No Pero me da igual No ha salido Ok Un mapa Cachó un mapa Por ahí Por el camino Vamos a la última ¿Has soltado el carabajo? Vale Vale, veo el mapa Y veo la Alba Lo pillo y voy a la Alba Y por donde está yendo el Fiero Diría que está el boss Vamos a matarlo si queréis Matarlo si queréis ya Y yo entro a la Alba En cuanto lo matéis Antes no Así me tomo 10 segundos Para respirar Esto va a ser 158 Después de esto vamos a tener El Alba Vuelta 1 y vuelta 2 terminado Me va a dar rabia Porque me va a faltar solo una aquí Pero es que es carísimo Acabo de intentar verla aquí Muerto Listo Vale Esta me interesa Esta me interesaría Arriba a la izquierda Y a la izquierda O sea que aquí sí hay que matar Todo lo que podáis Matar Aquí tengo que abrir Necesitaría dos keys Para hacer este al tiempo Hay que matar a todo Hay una key Arriba Si ahí arriba De hecho tiene que ser la única Pero no hay más Pues Me la voy a jugar Por si sale la otra A pillar esta A ver si tengo dos posibilidades Después He conectado esto Ahora puedo conectarlo Aquí abajo O aquí O incluso aquí y aquí Pero todavía no tengo el templo cerrado Listo El boss no ha soltado nada No ha soltado mapas Sí, un mapa Un mapa ¿Cuántos mapas quedan? Seis Para los que yo tengo preparados Seis Después tengo otros 30 más Para hacerlo de 8 modificadores Tierra roja y cosas así O sea Para tener Tengo aquí para estar horas Pero de estos Tengo solo 6 más Por cierto gente Después de hoy Seguramente os voy a dejar En el map device de la guild En el guild stars En el guild stars Os voy a dejar cerca de 50, 60, 100 mapas rojos Para que podáis ir avanzando Las das todos los que Hayáis ido un poquito despacio Esta liga Aquí hay una olva Eso es un random Vamos a ver que tal es esta Esta me es bastante indiferente Así que esta Derecha y fuera Esto es Lighthouse Un layout bastante malillo Me acabas de estrenar No me has estrenado en septiembre Porque aún no es septiembre Pero me acabas de estrenar el día La semana Así que muchas gracias Aquí está la siguiente Piensa que yo llevo una Brasdome Soy un poco lento Este tampoco me hace nada Derecha y fuera Pues tienes buen daño O si no como mínimo Como matas todo lo que hay alrededor Yo mato al single target No, yo Yo ahora mismo Como tipo 8 Tengo más daño En multi target Y hago que los goles tuyos Vayan contra el arquitecto Tengo que hacerle un cambio A una gema Para tener daño En single target Vale Aquí está la última Este tampoco me hace nada Este derecho y fuera ¿Por qué no me baja? Por llevar a son mal dash Flame dash ¿Me vas a decir tú de ser malo? Yo llevo dash y he bajado Que es mucho más corto No sé yo Principalmente ahora mismo Tengo daño en área Ven afuera Listo Al boss Kaka ha entrado para salir Listo Siguiente Tengo que buscar para la liga que viene A recordarme Después el sonido de las invitaciones de 10 de Maven A todas las invitaciones de Maven Me gusta mucho ese sonido para eso Es que me voy a tocar 480 Vosotros y vuestros talks Pues que sepáis Gente de los talks Que tengo puesto el volumen del Del juego En impar Oye Que tener Pues hay gente entonces Que no podría jugar Charizard en competitivo Charizard se tiene que llevar Con puntos de vida impares ¿Por qué? Para que Para que tramparrocas No te deje al 50% de la vida Te deje al 51% de la vida Porque le haces por 4 al daño Por ser tipo Fuego volador Y tramparrocas ser tipo roca Y que se quede por encima de la vida Para que cuando vuelvas a sacarlo Y este tramparrocas No se muere instantáneamente Aquí hay un alba Aquí hay un alba La misma alba Así que la gente Que quiera Vale este es importante Esta tengo en palmar Arriba a la izquierda Esta hay que matar Ok Esta necesito un punto verde Aquí hay uno Te ha salido una key Vale Pues esta Me permite que ahora Si me sale cualquiera de estos tres Podemos cerrar el templo Y sea un templo hecho No han salido más keys ¿no? No Pues venga fuera Bueno aquí hay otra alba Aquí al lado Así que Esta es buena Esta también Necesito una key Abajo a la izquierda Y hemos cerrado el templo O sea que Aquí necesito otra key verde Siempre 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 va a salir Al menos una key Puede que a veces salgan dos Incluso una vez me suena Haber visto tres Las key las sueltan Los enemigos raros Es decir los amarillos Aquí tenemos una Que os salga una es fácil Que os salgan dos Es aleatorio 100% Pero yo las utilizo Para lo que estáis viendo Para ir cerrando los templos Ahora por ejemplo Acabo de abrir esta puerta Y entonces hago esto Y ya tenemos otro boss hecho Vamos a matar al arquitecto Y fuera Ya se ha muerto el arquitecto Pues ya solo falta El último alba y el boss Digo hostia Que poco me gusta La música que está sonando Era Benjet Hijo de puta Maldito seas Fobra no me quedas bien Que lo sepas Ya lo se Por muy buen inquilino que seas Ya no me dices cosas bonitas Tres incursiones remaining Vamos al boss Me falta uno Hay alguien que no se donde está El drop es vuestro No hace falta que soltéis nada El drop es vuestro Con que Si que algo muy tocho Lo compartamos El resto es vuestro Vale Pues estoy a tres A cuatro mapas De terminar el atlas En este mapa Cojo cake O sea que en este mapa Tengo que Matar y salir Porque el templo ya está hecho Pero tengo que hacerlas Uff Este boss es terrible Se aceptan apuestas De cuánta gente Va a matar este boss Incluso este Este mata Después de muerto Este boss Vale Primera Primera alba Derecha y fuera Yo también Yo también os quiero mucho Que no os apáis ¿Qué te ha pasado? De hecho Apreciamos especialmente Que a la hora de la siesta Ya has estado aquí En vez de Venir durmiendo Lo sé Lo único que tienes que hacer Es acostarse temprano Y no se preocupa Compense Tú sabes Como hacen los Los de Toda A las 10 Cosas así Este es el boss Cuidado Matando Estamos todos fuera No hay nadie dentro Pero cuidado Que este boss Mataría No hay monedicas Vamos a las dos ¿Qué quiere que agarren Los monedas? Sigamos a Golem Creo que tenía un alba Me han dicho Que había un alba A la izquierda Los pasos estos Te miras Si hay logbook O no No, no estoy mirando Ninguno Estoy ignorándolos Estoy ignorándolos Para no hacerles Tampoco perder Mucho tiempo A ellos Vale Ahí tenemos un alba Estas solo las tengo que cerrar O sea que matamos Derecha y fuera Porque esta ya la tengo Enlazada al boss Ahora haremos Todos los templos Para ahí sumar Un montón de templos Y haremos Los mapas Con 40% O sea con Con 8 modificadores Listo Y vamos a la última Que está justo encima Platita Al fin algo bueno Listo Derecho para Ese micro como mola Se merece una ola Naryl Fein Naryl Fein Oli ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias compañero Por esa sub Se agradece enormemente Enormemente Muchas gracias Tenga usted un buen día Ya está el mapa hecho Naryl Fein Naryl Fein Tres mapillas más Y los tengo todos Después de eso Os explico Os explico los grillos Y nos podemos hacer cosas Tenemos preparadas varias cosas Para sumar como Mil y pico tiers De golpe Para sumar Un montón de templos Para sumar un montón de cosas Bueno estos 26 mapas Ya son de base Mínimo 200 y pico Sí Así que Mira Alba Mentirón No pasa nada Queda ahí En el top histórico Shuno Vale Este si me molaría matar Abajo a la derecha Y arriba a la derecha Me molaría abrir Así que aquí Me molaría sacar dos case Ok Hay que matar el arquitecto De abajo a la derecha No no El arquitecto es el que queréis Lo que quiero son las case Tengo una Tengo dos Los arquitectos me dan igual todos Estoy ignorando 100% las alas Lo que estoy haciendo es comunicar el templo Arquitecto es muerto Así que podemos ir Y ya podéis salir De hecho ya las he comunicado las dos Ahora tal cual entremos Hacemos esto Y subimos hasta aquí Estamos a una Primera Alba Y estamos a una sala A llegar al boss Luego si alguno Lo veo que me lo facilita Lo hago que sea más línea recta Pero si no ya está A segunda Alba Arriba Eh Boss empezaste Shuno Eh vale Esta me da igual Matamos derecho Y fuera Willy Ya está muerto Ya podemos salir Vale no nos dejamos nada Lo que estamos haciendo es preparar logros ¿Cómo andamos guapo? Hola hola Pues muy bien Primero un pie Luego el otro La verdad que lo llevo muy bien Me costó un poco Pero al final he aprendido Como niños mayores Muy bien compañero la verdad Ayer me lo tomé libre Para descansar un poquillo Y en general Bastante gusto Ha sido un buen fin de semana Hola Willy Los tengo en fondo Mientras laburo Que media me dan Algunos De vosotros Mientras laburáis Con streams de fondo Aunque a veces También lo hago ¿Hay cupos en la guild? Pues a decir verdad Hay cuatro cupos en la guild Tenemos que ver Que hacemos con ellos Hay un algo Vale te veo Pues esa Eh monedicas Esta Yo diría que cuando se tenga tiempo Se puede hacer una competencia De hideout Vamos en plan Pues es a los hideout De la gente Y los que más nos gusten O plazo para la guild No sé No sé cómo parecerá la idea Bien ¿Qué pasa aquí? Vuelve la muerte Con cuchillos Por los cupos Que es eso Aunque creo que quieren pelear Con cuchillos Siempre se pueden bailar Falta un alba No, no Ya las hemos hecho todas Ah que es que tú No habías salido Pensé que me echaba Cuando salías vos Que no Si hay tiempo Yo puedo salir cuando me dé la gana Go boss Ah en el boss Os voy a montar el metámono Boquete Que va a ser el auténtico boss ¿A que has montado los baladeros? Si Para que se me haya Interesante Mucho mejor así Pues no sé cómo lo haremos Gente Creo que tenemos Al mismo cuatro plazas Eh Hasta luego Estamos a nada De terminar de todas formas Creo que me queda Este mapa y otro Y pararíamos esta parte Y ya os explico los logros Y empezamos con lo siguiente Tenemos 162 Este va a ser el 163 Que es volcán Y el 164 He terminado las dash Y los mapas de Maven Y todo Estoy Le voy a pegar un apreto En estos días Vais a ver mucho Mucho Por estos días Porque quiero cargarme Los 40 logros Y si me diese tiempo Algo más Antes de empezar Con Con New World Quiero probar La beta de New World Y el 23 Que tenemos Diablo Antes de eso me gustaría O levearme un personaje O como mínimo Dedicar unas horitas Quizá un par de días A prepararme cosas ¿Cuándo era la beta de New World? El 9 Empieza Me gustaría probarlo a ver que tal es No sé nada del juego ¿Qué es? ¿Qué va por Steam? ¿O por dónde va? Pues no lo sé New World es de Prime ¿No? Es de Amazon Gaming Sí Pero por dónde se descarga Porque por ejemplo Los Tark Es de Amazon Gaming Aquí en Europa Y se descarga por Steam Pues no lo sé Aquí hay una alba En eso Primera alba muerta Vamos a la segunda Pues no lo sé Me imagino que es Es beta abierta Es beta abierta Es beta abierta Yo seguramente la pruebo también Esta también Esta si puedo Si me gustaría pillar una aquí verde Nos va a ahorrar tiempo La tengo Ahí la tienes Ya está Matar a un arquitecto Porque si fuera Vale Con lo cual ya vamos en línea recta Solo nos falta Que las dos últimas zonas Nos den acceso Muerto Y la última dicen Que está ya a la izquierda Y el boss no estará tampoco Muy lejos El boss de este Es una especie de totem Que está al final En una especie de península Este No vale Bueno sí Este si puedo Una aquí También me vendría bien Una llave La abría arriba A la izquierda Y así tengo Dos posibles posibilidades Aquí la tienes La llave Ha caído ya Sí Vamos a abrir aquí Arquitecto muerto Por fuera Pues vos Esto no es Alquimia Todo el mundo Se ha comido Sabete Bueno Listo Bueno Vamos a ver Que quiere este tío Este tío Quiere Deception Level 5 Cuántos Deception Level 5 Tengo Esto es Deception Level 5 También Esto es Deception Level 5 4 3 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 5 5 5 6 8 8 8 9 8 9 9 10 10 11 12 12 Vale Pues el último mapilla Y llegamos al completión 100% Allí te faltan todavía un montón, ¿verdad? Sí, vale Último mapilla Un Stuary Map Después de esto Empieza la parte de los logros Aguante con la plaza Que me faltan 1000 puntos Aguantamos Aguantamos De cruces Hombre El Brasas Ya no habla, ¿no? El Brasas No me da la sensación De que De que dé la lata Solo dice They are coming No ella Sino They Vale Primera alba No me sirve para nada Así que derecha y fuera Cuando se habiliten las plazas Y con las condiciones que les digamos Ok, hay un alba Ah, es la que estamos No me sirve de nada Así que derecha y fuera Vale, aquí hay otra Esta tampoco me sirve de nada Así que derecha y fuera Ahora nos vamos a hinchar A hacer templos Todos estos templos Que estamos preparando Los vamos a quemar ahora Todos juntos Con la intención De que todos sumemos No sé cuántos De los que hay en la party Va a querer hacer El Endgame Grings Pero si lo quieren hacer Pues le vamos a regalar 30 albas Y si aquí están Alba y Boss Vamos a hacer el Boss Y de ahí vamos a por la alba Vale, lo he hecho Eh, murió Y la alba aquí abajo ¿Qué tal es esta? Esta es buena Esta necesito key De hecho esta es la que me va a cerrar el templo Necesito la key Para abrir arriba a la izquierda Así que necesito llave Avísame cuando Tengo una llave Listo Ya tenemos este templo También hecho Y te he quedado muerto Por fuera Todo por el chiste Nico, estimado Desde Chile estamos En una cruzada Un abrazo compañero Ahora me pasaré Puedo canjear la plaza Nicro Pues ahora mismo no tenemos ninguna No hemos puesto nada para que la gente vaya cogiendo las plazas Ya lo tenemos Ahora después cuando lo hablemos lo montamos 164 y 164 Y todos los árboles completados A falta del árbol central un punto Todo lo demás está En principio con esto paramos esta parte Gente que estáis viendo esto en Youtube Habéis visto como hemos completado el 100% de las alas Nos queda un Sirus que sería guay para cerrar Pero lo voy a dejar de esta manera Y nada más Voy a hacer esta venta y vemos que Dice este señor Este tío que quiere Este lo que quiere son los contratos Estos I have 12 81 plus Decepto ¿Cuántos? Level 5 deceptión No, level 5 deceptión Todos son vendidos Los level 5 están todos vendidos Vale, pues en ese caso Gente de Youtube Hasta ahora Vale, pues en ese caso ¿Qué tal si se supportó para cerrarension? ¡Vидalo! Gracias.